Bienvenidos a Propuestas, el programa informativo de la Universidad Nacional de Entre Ríos. Estos son los títulos que vamos a compartir con ustedes hoy y vamos a comenzar trasladándonos a la Facultad de Ciencias de la Salud de la Ciudad de Concepción del Uruguay, donde se realizó la jornada de actualización en enfermería sobre el test rápido para VIH y sífilis. Hay un gran mito culturalmente y un desconocimiento por sobre todas las cosas en la comunidad. Esa es la idea primaria en realidad, naturalizar este tipo de patologías que en realidad es más el desconocimiento lo que hace que uno tenga miedo y se asocia a VIH y se asocia a muerte y hoy por hoy hay muchísimas patologías que en realidad se las podría relacionar directamente a esa palabra y no a HIV. Hoy por hoy hay tratamiento, hay prevención, hay diferentes estadios también de la enfermedad y eso es lo importante de que todos lo sepamos y por sobre todas las cosas, la detección precoz hace que la calidad de vida de estas personas sea como la de cualquier otro. Sobre todo para promover la prevención y evitar la marginación que es lo que tanto lleva en este tipo de patologías. Y ahora les vamos a adelantar las jornadas que se van a realizar la próxima semana de Taller de Fortalecimiento de la Extensión Universitaria que se va a realizar en las ciudades de Paraná y de Concepción del Uruguay. Para eso hablamos con Ariel Blanc de la Secretaría de Extensión. En el marco de las diversas actividades que viene desarrollando la Cátedra Libre de Extensión de nuestra universidad, el 24 de agosto en la Facultad de Trabajo Social y el 25 de agosto en la Facultad de Ciencias de la Salud se desarrollará un taller de curricularización de la extensión universitaria. Ese taller va a ser llevado a cabo por Daniel Herrero, que es un docente invitado de UNICEN, y por Daniel De Michele, Alejandra Blanc y Gretel Ramírez por nuestra universidad. Está dirigido a los equipos docentes, está dirigido a los equipos de extensión, a los alumnos de nuestra facultad, y la idea es fortalecer las prácticas de curricularización dentro de nuestra universidad. Y nos trasladamos ahora a la ciudad de Paraná, donde la investigadora del CONICET, Susana Peñalba, se reunió en la Facultad de Trabajo Social con docentes e investigadores, invitada por el Centro Interdisciplinario de Estudios Sociales y Políticos. La doctora es invitada como una especie de pasantía que ella viene a realizar en base a su interés o su motivación de investigar acerca de los referenciales de la intervención social. A mí me parecía que para tratar de pensar esto de los referenciales, que en definitiva tiene que ver con las ideas que están detrás de la intervención del Estado, en diversos campos, y en particular en lo que me interesa en el campo social, me parecía importante tratar de confrontar de alguna manera esta visión y estos enfoques, digamos, de análisis desde la ciencia política, con lo que se da en llamar un daño irreparable, que se ha plasmado en la vulnerabilidad a la que se ven confrontadas nuevas capas sociales desde los efectos negativos de las políticas de ajuste estructurales. La Universidad Nacional de Entre Ríos continúa difundiendo su propuesta académica y de servicios a estudiantes secundarios. En esta oportunidad estuvo presente en Sandueduca, una feria interactiva en la ciudad de Paysandú, República Oriental del Uruguay. Sandueduca es una feria interactiva que busca mostrar a los jóvenes la oferta educativa pública, privada, formal, no formal, que está disponible en el territorio y también en otros lugares. La idea es que todos los están muestren las cosas de una manera interactiva, vivencial, no solamente el folleto, pensando solo en requisitos, sino como vivir la educación desde las experiencias de los propios jóvenes. Cada vez más se detecta un grupo importante de estudiantes de Paysandú, de Tacuarembó, o sea, de la región del litoral del río Uruguay, que cruza a las aulas de las instituciones argentinas, atraídos por la oferta académica y además por la calidad académica, ¿no? y profesional del cuerpo docente. demostrarles a los jóvenes, sobre todo, que hay posibilidades de tener como proyecto de vida una trayectoria de educación. Y llegamos así al final de este programa. Muchas gracias por acompañarnos. Pronto volveremos desde aquí, desde la Universidad Nacional de Entre Ríos, para traerles más propuestas.